todo lo mencionado en este vídeo es información pública sacada de internet usada sólo para entretener a la audiencia las cifras son sólo especulación hola qué tal amigos cómo están espero que estén bien espero que estén de lo mejor mi nombre es juan y esto es cuánto ganan los youtubers si es tu primera vez por acá te invito a que veas este vídeo hasta el final y si te gusta te parece interesante o simplemente te entretiene considera suscribirte y ya sabes déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en próximos vídeos le hoy tenemos el canal de verdelis como podemos ver este canal tiene dos millones de suscriptores más de dos millones de suscriptores le agradezco mucho a la persona que me recomendó este canal que analizar este canal de verdad muchísimas gracias lo aprecio mucho y un agradecimiento también a todas las personas que me dejan en los comentarios los canales que quieren que próximamente analice en este canal créanme que estoy considerando a todos esos canales que me dejan en los comentarios tengo una lista muy grande de canales de youtube pero tengan por seguro que voy a analizar a todos y a cada uno de ellos aunque claro va a llevar tiempo estamos subiendo dos vídeos por día porque como les digo la cantidad de canales de youtube que tengo que analizar pues es muy grande este canal como podemos ver sube vídeos todas las semanas sus vídeos la verdad son bastante buenos a mí en lo personal me han gustado mucho he visto algunos de sus vídeos son muy entretenidos el vídeo fluye por sí solo no es forzoso de ver la verdad es que si te interesan todos estos temas de hogar de familia de cómo mantener organizada tus cosas de tips etcétera y simplemente si te gustan los blogs pues te va a encantar este canal en este caso me voy a suscribir a su canal porque de verdad yo sí voy a ver sus vídeos como les digo me gustó mucho su canal si tú vas a ver su contenido por favor te invito a que te suscribas si es que aún no lo conocías y si ya lo conocía si no estás suscrito también te hago la invitación para que te suscribas su promedio de reproducción es alrededor de unas 200 mil reproducciones por cada vídeo obviamente hay vídeos que no les va tan bien como por ejemplo este que fue subido hace un mes que tiene 82 mil visitas y también hay vídeos que son bastante virales su tasa de aprobación es de alrededor del 94 al 98 por ciento de aprobación a excepción de este que fue subido hace dos semanas que tiene un 85 por ciento de aprobación sus vídeos son bastante largos hay que decirlo y me he dado cuenta en estos últimos meses que la duración del vídeo influye mucho en el cpm del vídeo el cpm para los que son nuevos en este canal es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes pagan a youtube por mostrar anuncios comerciales aquí en los vídeos de youtube entonces estos vídeos que tienen arriba de 40 a 50 a una hora de duración tienen cpm es altos y esto es algo que aún no se ha dicho pero es algo que he comprobado en estos meses la duración de los vídeos influye mucho en el cpm voy a ordenar los vídeos por más popular como podemos ver hace siete años creó su vídeo más popular tiene actualmente 23 millones de vistas ojo a la cantidad 23 millones de vistas es muchísima gente de verdad muchísima muchísima gente el que le sigue tiene 17 millones de vistas este vídeo tiene cinco años de haberse creado la verdad es que son impresionantes estos vídeos acabando de hacer este vídeo voy a ir a ver estos vídeos porque la verdad me llaman mucho la atención yo sé que a lo mejor no están hechos para mí porque pues yo no voy a tener un hijo sin embargo pues da la curiosidad y es por eso que también tiene muchas reproducciones esos vídeos déjame en los comentarios qué es lo que piensas acerca de verdelis te gusta su contenido no te gusta su contenido tuve sus vídeos o no ve sus vídeos todo eso déjamelo saber en los comentarios yo los estaré leyendo vamos a ordenar los vídeos por más antiguos como podemos ver sus vídeos más antiguos tienen 11 años de haberse creado y tienen muy buenas reproducciones también hay que decirlo 11 años subiendo vídeos a esta plataforma la verdad se dice fácil pero no es nada fácil de verdad mis respetos a este canal mis respetos a la dueña de este canal porque ha visto pasar muchas tendencias ha visto pasar muchas modas muchos tags y de verdad ella ha seguido constante con la creación de vídeos ha sido constante con la creación de contenido para youtube y eso es digno de ser mencionado eso es digno de ser reconocido entonces muchas felicidades a verdelis nos vamos a ir aquí a social blake saben que toda esta información es totalmente pública la puedes corroborar tú en social blake puntocom como podemos ver tiene 909 vídeos subidos como ya lo dije más de 2 millones de suscriptores a lo largo de lo que lleva arriba este canal ha juntado más de 693 millones de vistas la cantidad bastante alta hay que decirlo y se unió el 14 de abril del 2008 como podemos ver este canal es de españa un saludo a todas las personas que nos ven desde españa es el 260 en el rango de españa social break nos dice que está generando de entre 600 dólares a 9 mil 700 dólares ya saben que yo nunca tomo importancia en estos números pero hay gente que si cpm de 25 centavos de dólar a 4 dólares en los últimos 30 días tiene más de 2 millones 413 mil reproducciones en sus vídeos un 37 por ciento más que el mes pasado es decir en este mes le está yendo bastante bien a verdelis es importante aclarar que esta información va cambiando a cómo pasa el tiempo yo estoy grabando este vídeo en junio del 2021 si tú estás viendo este vídeo posteriormente a este mes es posible que todos estos números y hayan cambiado que el número de reproducciones en el mes sea mayor o también puede ser menor número de suscriptores el número de vídeos todo toda esta información cambia a cómo pasa el tiempo dicho todo esto vamos a sacar la calculadora y anotamos la cantidad de reproducciones las voy a dividir entre mil para saber cuántas veces se ha pagado el cpm en este canal las dividido entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas por diversos factores en este caso el cpm este canal como lo dije a un inicio es el costo por cada mil reproducciones yo pienso que el cpm de verdelis no es nada barato yo creo que si anda rondando unos 4 dólares unos 5 dólares por cada mil reproducciones por diversos temas que ella toca y también hay que decirlo hay mucha gente fuera de españa que consume su contenido en especial personas de eeuu y canadá y eso obviamente eleva muchísimo el cpm yo me atreveré a decir que el cpm de verdelis anda rondando los 4.5 dólares por cada mil reproducciones en este caso lo voy a multiplicar por esa cantidad y nos quedaría la cantidad de 5 mil 429 dólares en los últimos 30 días porque ya saben que youtube te paga mes con mes no te paga cada 15 días no te paga diario te paga mes con mes lo que tú generas en un mes te lo va a dar hasta el siguiente el 21 de ese mes entonces sería muy probable que esté generando 5 mil 429 dólares en este mes no estamos considerando colaboraciones con marcas que ya saben que en youtube abundan las colaboraciones con marcas no estamos considerando que posiblemente está monetizando instagram que posiblemente está monetizando facebook no estamos considerando posibles donaciones o patrocinadores de suscriptores no estamos considerando absolutamente nada de eso solamente las visitas monetizadas por los anuncios de aquí de youtube 5 mil 429 dólares estadounidenses ya te puedes dar una idea más o menos de cuánto es convertido a tu moneda local si eres tan amable por favor déjame saber en los comentarios cuánto es convertido a tu moneda local si nos ves de otros países para que personas que nos vende igual de tu mismo país se den una idea más o menos de cuánto es convertido a su moneda local en este caso 5 mil 429 dólares estadounidenses convertidos al euro nos da la cantidad de 4550 euros si nos ves españa pues ya te das una idea de cuánto es en el mes déjame saber qué es lo que piensas acerca de esta cantidad si piensas que es mucho piensas que es poco la verdad yo no sé cómo sea la vida en españa si es cara o no es cara como saben mi moneda local es de méxico 5 mil dólares convertidos a pesos mexicanos nos da la cantidad de 109 mil 600 pesos mexicanos en los últimos 30 días como ya lo dije no tenemos en cuenta muchas cosas no tenemos en cuenta muchos factores déjame saber qué es lo que piensas acerca de esta cantidad si quieres saber cuánto es lo que estoy ganando en la parte de abajo en la descripción estará apareciendo el vídeo para que vaya a saber cuánto es lo que estoy generando por este canal por mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fácil déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro vídeo hasta luego